El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La misión es administrar los procesos de recaudación de las contribuciones federales, así como controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. La institución cuenta con un aproximado de 35 mil empleados y cerca de 34.6 millones de contribuyentes activos en 2011. Las fechas comprometidas para liberarlo fue el 1 de enero del 2011. Por disposición de ley, el 3 de septiembre del 2010, el Presidente de la República anunció que factura electrónica iba a ser obligatoria para todos aquellos contribuyentes cuyos ingresos fueran mayores a los 4 millones de pesos anuales. Bueno, la solución para el SAT es el recibir, procesar, almacenar todas las facturas que los contribuyentes estén emitiendo. Bueno, el número de facturas electrónicas que esperamos procesar anualmente es alrededor de 1.400 millones de facturas. Estimamos que una vez que lleguemos a los 1.400 millones de facturas por año, estaremos ocupando alrededor de 10 terabytes. Uno de los principales retos que enfrentamos fue no contar con la capacidad tecnológica instalada ni de hardware ni de software para poder tener una solución en forma y tiempo. La solución es recibir, validar y poner al uso del contribuyente portales para que ellos puedan consultar sus facturas y gestionar sus facturas electrónicas. Pensamos en Windows Azure a comparación de cualquier otra solución de nube porque es una tecnología que ya tenía un año, dos meses en el mercado, era la tecnología más madura de nube que encontramos. También es la más completa porque te ofrece una plataforma como servicio, software como servicio o infraestructura como servicio. La diferencia que hubo entre Microsoft y el resto de los competidores fue la rapidez con la que podíamos llevar a cabo la solución, el costo, el compromiso y el conocimiento del negocio que hoy tiene. El equipo de consultoría fue un factor clave para que saliera adelante este proyecto ya que brindó una consultoría muy completa con los socios de negocios y socios tecnológicos del SAP para salir adelante en este proyecto. Prácticamente lo que nos orilló a utilizar una solución o escoger una solución en la nube son cuatro puntos. El primer punto necesitábamos desarrollar un aplicativo complejo en un tiempo récord, ya que eran seis meses en los que teníamos que tener la solución lista. El segundo es un punto en el que nosotros necesitamos alta capacidad de procesamiento y de almacenaje. Lo cual el haberlo buscado en algún otro lado hubiera sido complicado porque hubiéramos tenido que poner una infraestructura de data center. El tercero es poder realizar los cambios que se necesiten con la oportunidad requerida. Y el cuarto y no por ser el último menos importante es el costo de la solución y poder utilizar solamente o pagar por lo que estoy utilizando. Operamos la solución a través de un servicio de visión crítica de Microsoft que tenemos en sitio, los cuales están 24 por 7, con un alto nivel de desempeño y con un salido bastante bueno. Fue muy placentero trabajar con ellos, ya que es un equipo muy profesional, muy dedicado de personas, que también entendió muy bien las necesidades que teníamos y que este era un servicio de visión crítica para el SAP. Un servicio nuevo y de visión crítica. El impacto que ha tenido la factura en términos de satisfacción para los ciudadanos ha sido muy grande, pues cuentan con herramientas modernas para poder administrarse que los ayudan en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Adicionalmente, para la parte ecológica yo creo que abona de manera muy importante porque el número de facturas que esperamos por año equivale a la destrucción de 1.5 millones de bolitos. Los beneficios de trabajar con Microsoft y los equipos de consultoría fueron excelentes debido a que logramos cumplir en tiempo y forma con el compromiso y el reto de tener un servicio funcionando en seis meses que fue liberado a partir del 1 de enero de 2011. Adicionalmente, podría comentar que fue una experiencia en lo personal muy satisfactoria ya que logramos trabajar con un solo equipo con mucha presión y con muchos retos por delante. ¡Gracias!